Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Luz Cámara D-Box. Este mes les voy a presentar una película que nos demuestra que la fuerza es cuestión de tamaño. ¿Están preparados? Comienza la función. En junio, HBO nos trae Ant-Man, otro superhéroe del universo Marvel. Armado con un traje especial que tiene la capacidad de reducirse y al mismo tiempo de incrementar la fuerza, Scott Lang es un ágil ladrón que tiene la posibilidad de redimirse y al mismo tiempo de salvar al mundo. Protagonizada por Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly y Corey Stoll, El Hombre Hormiga es la decimocuarta película del universo cinematográfico Marvel. No se pierdan Ant-Man, el sábado 25 de junio a las 22 horas por HBO, siempre con D-Box. Scott, get out of here. Did you think you could stop the future? You're just a thief. No. I'm Ant-Man. I know. It wasn't my idea. Los espero en el próximo Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. D-Box en la señal local de su cable operador, siempre con D-Box en la señal local de su cable operador, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal local de su cable, siempre con D-Box en la señal